La actriz Ana María Gasmurri fue acusada de intervencionismo electoral, todo porque durante la elección estuvo enseñando al electorado cómo escribir asamblea constituyente en el voto, sin embargo ella desmiente la acusación. La actriz Ana María Gasmurri fue bastante cuestionada durante las elecciones, es que la panelista de Alfombra Roja Prime se presentó en un local de votación donde ceñó a votantes a marcar asamblea constituyente al momento de sufragar. Una actitud fue llamada intervencionismo, sin embargo en conversación con Mañanero se asegura que las acusaciones son falsas. No para nada, la mañana estuvimos dando algunas notas de prensa que creo que salieron al aire, en que se vio claramente eso, eran esas explicaciones que por supuesto que mientras uno está hablando con la prensa hay gente que está escuchando, y la otra situación que tiene relación con la función que tenemos los observadores, cuando alguien del público asistente de los votantes se acerca a uno a pedir información, uno la entrega, que es muy distinto que estar incentivando a la gente a votar a C. Como ha habido una campaña de desinformación más o menos importante, hay gente que se acerca, donde ve que uno anda con la identificación de que es observador, se acercan a preguntar ¿qué pasa? ¿Es verdad que el voto se anula si uno vota, pone a C? Y uno por supuesto le da la explicación de que eso no, no es así, le muestra la ley que la anda trayendo, ¿cierto? Donde dice que un voto marcado, si su preferencia presidencial está clara, es perfectamente válido. La actriz asegura que ella simplemente le enseñó a las personas cómo debían marcar el voto para que éste no fuera considerado nulo, y también les informó a quienes no sabían por qué estaba pidiendo un cambio radical en la constitución chilena. Eso es muy distinto que estar incentivando el voto, en absoluto. El transmitir la información veraz a las personas que tienen dudas es totalmente legítimo y es parte de la función de nosotros como observadores, ¿no? Eso es muy distinto que estar incentivando. Incentivando sería, no sé, que yo agarre un megáfono y empiece a decir a la gente que vos te hacés, o que fuera persona por persona hablándolo en la fila. En ningún caso. Estamos disponibles para responder las dudas de las personas que tengan con respecto al tema del marca tu voto y aclarando también públicamente, cuando la prensa nos pregunta, lo legítimo de esta iniciativa y que, un poco para contrarrestar esta campaña de desinformación que ha habido, ¿cierto? Incluso de mismos funcionarios del CERVEL, en algunas de las capacitaciones del día de ayer se les dijo a los vocales que los votos marcados eran nulos. Entonces, aquí, sencillamente, estamos disponibles para dar la información correcta, apropiada, apegada a la ley. No me voy a referir, me parece que recoger dichos sobre dichos no es mi estilo. Durante todo el periodo de campaña, la actriz junto a otros actores y rostros de televisión han encabezado esta campaña que busca marcar un precedente en el país. Se han realizado intensas campañas, sobre todo en las redes sociales, donde hemos visto Twitter como estos. Porque la asamblea constituyente la hacemos todos. Es pacífico, es legal, es democrático. Yo marco a C. Pero la actriz pro cannabis no solo fue acusada de intervencionismo, pasada la tarde incluso fue desalojada del campus oriente de la Universidad Católica durante el conteo de los sufragios. Así lo informó a través de su cuenta oficial en Twitter, la actriz quien acusó a la encargada del local, Valeria Conchera, de haber enviado a los militares para expulsarla del recinto. Yo fui desalojada del local campus oriente por militares, por orden de Valeria Rochera. Abuso indignante. Camuri se transformó así en la segunda famosa después de Rodrigo Salina en ser desalojada del lugar de votación. ¿Será que realmente hizo intervencionismo? ¿O fue sentenciada por ser uno de los rostros principales de la campaña Marca tu voto? ¡Gracias! ¡Gracias!